Porque, pues, Tali García aparentemente tiene una fuerte, fuerte discusión ahí con Telemundo. Ustedes saben que ya después de que saliera Tali, muchos han hablado de ella, que si iba a regresar, que si la jefa le iba a dar chance, que era un último juego de billar, que porfa, ándale, sí se puede, que no sé qué, que por qué a Carlos le dieron permiso. Y pues ahora Tali García dice que por qué ella no puede hacer ciertas cosas, o sea, que a ella sí se las prohíben, vaya, y que a otros no. Por ejemplo, pues, Tali García reventó en redes sociales después de que se enterara que Cristian Estrada fue a gritarle a Lesca, allá afuera de la casa, y exhibió una conversación que aparentemente podría ser con una persona muy involucrada dentro del reality. Mira, Chimino, vamos con la imagen, donde dice, ¿las reglas aplican solo para mí o cómo es la cosa? Llevo desde que salí rogando por gritar, mandar regalos, y este güey también tiene contrato, y va a las galas, y aparte se publica gritando, como por, eso tampoco lo puedo ver contigo, en serio comienzo a no entender nada. He sido obediente, pero empiezo a sentir que se burlan de mí. Yo también quiero gritarles a mis amigos, y tú mejor que nadie sabe que le he pedido permiso para mandarles proteínas, y nada me han dejado. Ay, pues dije, ¿qué? ¿Qué está pasando a mente, Chimino? Evidentemente no les voy a leer todo esto, porque sí está bien larguísimo, la verdad. Mira, Chimino, vamos con la otra imagen. Pero dice, yo no tengo autorización de nada, ni me avisan de nada, solo si voy a tener gala o no. No sé nada más de información. No soy una mala amiga, ni traicionera, ni le guardo rencor a nadie. Ahí explica que ya solamente, que le están juzgando. Telemundo hizo las encuestas, yo ni enterada estaba, me emocioné igual que muchos. No lo voy a negar, y en fin, explica más cosas. Al parecer, pues Tali dice, no dejaré que me sigan pisoteando, mi integridad, mi familia y mi palabra para mí es lo más importante, y no dejaré que me sigan pisoteando, sobre advertencia no hay engaño. Mejor llevemos la fiesta en paz, y me comprometo con el público a que me voy a limitar a asistir a las galas, cuando se me indique, si es que se me solicita, porque no quiero que se sigan sintiendo ofendidos por situaciones que, repito, no están en mis manos. Evidentemente, a lo largo de este comunicado, pues Tali García ha de entender que Telemundo le ha bloqueado como muchos aspectos de poder asistir, de poder hacer, deshacer, ir, decir o no decir. Ella mencionaba esta parte de que quería ir a aventarle salchichas, y no sé qué tantas cosas, pues a sus compañeros para que estuvieran ahí, ¿no? Y que Telemundo no le ha dejado ni siquiera acercarse, ahí a unos cuantos metritos de la casa que ni siquiera eso puede ser, que evidentemente de las galas, pues sí la han excluido muchas veces, que ella de repente nomás le dicen, ay, mija, ya son las 5.20, a la gala si quieres. O sea, que es así como de guate pronto que le avisan. Entonces, pues ella dice, como ustedes lo vieron en la imagen de la conversación, que aparentemente siente que ya todo está siendo como muy para burlarse de ella, o que es como el problema meramente con ella. Que porque a Cristian le dieron la pauta, que porque a Carlos le dieron la pauta, y pues a ella nada más no. Digo, en la cuestión de Cristian, pues sí lo decía Michelle, pues es que él salió normal, y ella no, pues ella se salió por la puerta de atrás. Carlos, ya sabemos que es esta parte de, pues tenía que reponer de alguna manera su imagen, porque si no Telemundo, pues también iba a quedar ahí medio mal. Entonces, no sé qué esté pasando con Tali García, la verdad es que me sorprende. Sí creo que pasa Telemundo, de que en algunas situaciones no la esté dejando asistir, pero justo era lo que me decía Michelle, es que tampoco Gregorio ha regresado, y Gregorio también abandonó la casa por su propia cuenta. Entonces, quiero pensar que es esta parte. Ustedes abandonaron porque ustedes quisieron, pues entonces ahora se limitan a lo que uno como televisora te permita hacer ya dentro del mismo reality. O sea, tú incumpliste un contrato. Tú incumpliste tu contrato, ahora es como estas consecuencias se tienen a partir de esa decisión que tú hiciste. Pero ¿sabes qué? El coraje de Tali García no es que Telemundo no la deja ir a las galas, porque incluso el viernes hizo un live hablando de que ella ahora sí ya quiere regresar, y que ahora sí ya sabe cómo hacer las cosas, que va a ser un poco más divertida. O sea, pues sí, güey, porque ya saliste, ya viste cómo está todo afuera, y entonces ahora sí ya quieres volver. Esto durante el en vivo del viernes, hablando de que también vuelve a cambiar la historia de por qué salió. Ella dijo, a mí nadie me obligó a salir, fue una decisión que yo tomé. Y dos días antes acabas de decir que Rome te había dicho que te tenías que salir, según esto. Y cuando saliste había sido por otra cosa. O sea, la cosa es que tu incongruencia desde que saliste de la casa ha sido demasiada, y por eso el público ya no está como a gusto contigo, en primera. En segunda, también estuvo por acá diciendo ya que según esto, pues no va a dar, literalmente dice, yo no voy a morder la mano que me da de comer en este comunicado que lanzó a través de sus redes sociales, refiriéndose a que pues si Telemundo no la deja, ella ya no va a hacer nada. Pero luego dice, ya no voy a decir nada, esto es lo último que voy a decir del tema. Cinco minutos después vuelve a tuitear algo del tema, y dices, a ver güey, dijiste que ya no ibas a decir nada. Ya va, pues ya párale. O sea, tú eres la misma que está incitando justamente a que tus fans sigan insistiendo a que te regresen a la casa, y esto la verdad se tiene que decir, es un capricho. Tú te saliste, ya no hay manera de que regreses. O sea, ay, no, pues es que ahora sí ya voy a regresar bien, ahora sí ya sé cómo hacer las cosas. Pues sí, obviamente, pues entonces que salga cada uno a la casa, que vea cómo están las cosas y luego ya se vuelvan a meter. Exacto. Tú tomaste una decisión, ahora tienes que vivir con esa consecuencia. Realmente, y aquí también lo dice, yo no fui la que empezó con el tema de regresar a la casa. No, pero estás incitando a tu público a que lo siga pidiendo. Entonces, si tan así es de que yo ya no voy a hacer esto, pues de verdad, cúmplelo y sigue ya dándole promoción a tus otros proyectos, a la casa, a lo del Señor de los Cielos, a lo que tú quieras, pero ya no estés hablando de la casa de los famosos, porque es algo que tú decidiste abandonar. Nadie te obligó, nadie te dijo que te fueras. Y entendemos que pues fue una decisión de, este, ¿cómo se dice? Pues del momento, precipitada, lo sentiste y lo hiciste. Bueno, está bien, impulsiva, ok. Pero también con eso tenemos que vivir, con esas consecuencias y ni modo. Y que no es algo que te quitaron, sino que tú solita soltaste. Tú soltaste y ni modo. Si fue un error, lo siento mucho. Con errores vivimos toda la vida, entonces, y de ahí se aprende. Entonces, pues ni modo, mija, te saliste, ya deja de estar incitando a tu público a que te pida de regreso, porque no va a pasar, o sea, y no debería pasar, porque tú no tendrías que gozar de otros, este, ¿cómo se dice? Privilegios. Que los demás. Entonces, ni modo, Tal y García, tú tomaste la decisión, ahora soporta. Yo creo que en esta parte Telemundo se está dando cuenta que ya es como más capricho, como lo dices, que por otra cosa, entonces siento que también ahí Telemundo ha metido como mano firme en decir no. O sea, si se iba, ya no, porque entonces tú sigues y sigues y sigues e insistes con lo mismo y sabemos las reglas del juego. Entonces, ya no, mija, esto es meramente sí capricho, ya no se te va a conceder. Pero bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Vamos a ver si Tal y García vuelve a aparecer en alguna gala, si la dejan asistir a alguna gala, qué se dice dentro de la gala, o a qué tanto la limitan a hablar dentro de la gala. Pero bueno, los like y los comentarios, ustedes qué opinan de todo esto que está pasando. Compartan este video para llegar a más personas. Y hasta aquí la información, Chimino, córtale ya.